¡Aleluya! ¡Vamos a darle! ¡Sacúdese, sacúdese! ¡Revántese, levántese! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Santo, santo, aleluya! ¡Gracias, Señor por la oportunidad! ¡Gracias! ¡Aleluya a Dios, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Santo nombre, Señor! ¡Gracias, Señor, por la oportunidad! ¡Gracias por estar delante de tu presencia, Señor! ¡Aleluya, Señor, santo, 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 aleluya! Yo voy a pedir que hable a su Biblia En los Salmos Número uno, por favor Gloria, gloria, gloria Gloria sea tu nombre, Señor Alabe a nuestro Dios Coces, hermano, en este día, Señor Que este día nos ha dado Nos ha permitido Estar de pie, nos ha permitido Un día más de vida, de salud Gracias por nuestras familias Gracias por poder Abrir nuestros ojos Gracias, gracias, Señor Te damos, Señor Gracias por tu amor Gracias, te damos, Señor Salmo uno, amén Amén Más uno y los demás Amén Dos, tres, cuatro más Déjenme contarlo porque Aleluya, aleluya, aleluya Santo eres, Señor Gloria sea tu nombre, Señor Goces, hermano Goces, hermano En este día Que el Señor nos ha dado Quiero ver su sonrisa Quiero ver su dentadura A ver, muéstrame su dentadura Porque a lo mejor La dejó en su casa No, no creo, ¿verdad? Santo, Señor Gloria sea tu nombre La palabra de Dios Se lea en nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Santo eres, Señor Salmo uno Yo voy a leer Ustedes me guían Con su vista Amén Gloria a Dios Bienaventurado Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejos De malos Ni estuvo en camino De pecadores Ni en sillas de carnesadores Se ha sentado Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Será como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará No así los malos Que son como el tamo Que rebata el viento Por tanto no se levantarán Los malos en el juicio Ni los pecadores En la congregación De los justos Porque Jehová Conoce el camino De los justos Más la senda De los humanos Perecerá Amén Gracias Señor Te damos Señor Gracias Señor Por tu bendita palabra Señor Te doy gracias Señor Por la oportunidad Señor De estar aquí Delante de tu presencia Señor Te doy gracias Por cada uno De mis hermanos Señor Oh Señor Te damos gracias Señor Por permitir Señor Alabar y bendecir Tu nombre Señor Señor Bendice este culto Señor Que podamos Alabar y bendecir Tu nombre Señor Y que nuestras alabanzas Lleguen delante de ti Con la voz fragante Señor Oh Señor Ayúdanos Señor A seguir adelante Señor Glorificate Señor Satúranos Señor Con tu espíritu Señor Señor Te lo pido En el nombre bendito De tu Hijo Santísimo Jesús Amén Amén Gracias Señor Mi alma te alaba Y te bendice Señor Santo, Santo, Santo Amén Bueno pues vamos a seguir Con los seminarios Le voy a El Número Siete Por favor Bendito Dios Te adoramos Seguimos Seguimos Vamos a seguir Aprendiendo cada día Más con los seminarios Son unas alabanzas Que Realmente Santo eres Señor Igualaba este bendito Igualaba este bendito Goces hermano Santo eres Aleluya Señor Todo a Cristo Yo me rindo Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo Yo me rindo a Él A sus pies postrado el sol Los placeres he dejado Y les sigo desde hoy Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo Yo me rindo Y de todo corazón Yo me rindo a Él 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 Todo a Él Todo a Cristo Yo me rindo Cierto el fuego de tu amor Oh, qué gozo hay en mi alma Gloria, gloria a mi Señor Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle pie Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle pie Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle pie Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria a tu amor Santo eres Señor Aleluya, aleluya Aleluya Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cuando la trompeta suene En aquel día final En el alma seana Y cuando la trompeta suene En aquel día final En el alma es tanta ¡Gracias por ver el video! 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 con mi mamá y a mi hija amén con mis hijos con la hermana Ada con nuestra hermana Ada sigamos orando siempre con mi hermana Beatriz y César que van de viaje hoy, salen hoy a las tres de la tarde amén para que después lo guarden en ese viaje así que todo les salga bien vamos a orar por la nuestra hermana Beatriz y su esposo César que van a ese viaje que el Señor los lleve con bien y pueden arreglar sus asuntos así como los lleven con bien que el Señor mismo los reza con bien amén, amén amén vamos a orar por el hermano el hermano Fabio y Luis Almonte que todavía están ya vienen en camino que posiblemente se hagan esta semana porque están están tirando unos pisos aún y quieren salir y no dejar todo pendiente sino que hacerlo y está el tiempo allá con los hijos para que en esta semana ya puedan venir de camino me enamoré por los hermanos que están de viaje que están en Nueva York pero que ya están para que estamos aquí y yo lo pedí que sigan con mi familia especialmente por mis hijos que están bien pero yo sé que siempre hay ataques del enemigo pero yo confío en Dios y yo sé que están bien vean tienen lo necesario para si por algunos hermanos por la hermana de nuestro hermano por la familia por su mamá por su hermano nuestro hermano el aire que está en esa de la operación pero sabemos que está de mano de Dios y la voluntad de Dios así mismo sigamos orando por los hermanos que nos vemos por nuestro hermano Israel por su esposa por su familia por cada uno de los hermanos que nos vemos en este día por los que han estado con nosotros yo pido también mucha razón me acordé mucho en este día de nuestro hermano Juan Ramírez por su familia por sus hijas por su esposa y en el lugar donde esté que el Señor esté con él y que siga bendiciendo y siga siguiendo adelante por Dios que adoramos bueno por los sueles Dios que anule a Soto amén a Soto hermano y su esposa y sus hijos por Dios que adoramos por su hermano José y la familia de él por toda por toda nuestra familia con su hermano María de nuestro hermano Luis que seguimos orando bendito Dios que adoramos por nuestra hermana que le siga bendiciendo y que le siga dando ese entendimiento y esa capacidad para seguir bendito Dios que adoramos